¿Qué es el tema de la seguridad vial? fundamentalmente con un tema que nos suene muchísimo que es el automovilismo deportivo en versiones light digamos ahora que más que sueño de historia que velocidad pura en la regularidad pero que de cualquier manera nos atrae con el club igual los automoviles es por el medio y una cantidad de amigos que tenemos por ahí pero en este caso fundamental es que tengo un amigo que tiene una gran vocación de servicio Walter es así y está preocupado por un grupo de gente que sufre, que las tiene realmente yo digo muy difíciles que hay gente con determinado tipo de discapacidad que se le hace difícil de todo punto de vista circular por nuestras ciudades tienen problemas aquellos que lo hacen en sillas ruedas por distintas veredas tienen problemas aquellos que van a aparcar en un estacionamiento y ni les cuento los que van a manejar algún tipo de vehículo Walter representa a una empresa italiana la Guido Simplex que tiene además sucursales importantes en países de Latinoamérica como por ejemplo en Brasil pero en muchísimo tiempo los precios no daban, los artículos no convencían o por ahí el esfuerzo pero mi amigo y ya vamos a hablar con él, perseverante, volvió a insistir, insistir, insistir se fue para Italia y ahora vamos a hablar de las últimas novedades y cuáles son las cosas que estamos pensando a esta altura y me integro para decir de qué manera se van a mejorar las posibilidades de una oferta que sea más amplia, más concreta, más accesible o sea de mejor contenido y de mejor llegada final un gusto Walter Gracias Jorge, gracias inclusive por poder explicar un poco de qué se trata esto siempre estuvimos preocupados desde mucho tiempo en tratar de que la gente pueda conducir, que pueda tener independencia que se pueda manejar así los equipos de Guido Simplex que tiene sucursales en 50 países del mundo y fundamentalmente cubre toda Europa y Estados Unidos son de calidad excelente como decía yo, los gobiernos de los países que tienen un poco más de dinero son más generosos porque pueden hacerlo y cubren digamos bastante los costos de los productos los productos son de alta tecnología tienen su costo elevado de producción y por eso a veces los precios con los que llegan acá eran un poquito altos ahora conseguimos tener una gama de productos toda la tecnología aplicada, las máquinas CNC todo lo que en el mundo ha bajado los costos también ha mejorado esta situación y tenemos productos de excelente calidad que permiten digamos liberar a la gente en el manejo o sea, se preparan desde auto de carrera hasta el auto para la señora mayor que necesitan dar tanto para la conducción como para transportar a la gente Yo me acuerdo de algún evento que organizaste vos hace muchos años uno de ellos en la cantera del Parque Rodó ¿te acordás? Sí, sí que fue realmente una cantidad de gente con distintos tipos de discapacidad una cantidad de autos y acompañábamos, dimos clases, asesoramiento y me acuerdo de un señor que tenía una camioneta una Fiat, una Fiorino, no me acuerdo cuál era el modelo en aquel momento y tenía para manejar los pedales tenía tres caños de agua uno para el embrague, otro para el freno, otro para el acelerador lo que quería decir cuando lo miré que cualquier golpe frontal, por mínimo que fuera eran tres caños que se le iban a clavar ese tipo de cosas cuando le dije, ¿qué haces hermano con esto acá? dice, no tengo plata para ninguna otra cosa y no existen las posibilidades y vos me dices acá, de gobiernos ricos ¿sabes una cosa? ricos o con sensibilidad o con proyectos que sean para mejorar la calidad de la gente o que sean, o que la gente se entere que sepa que hay gente con discapacidad que no la pasa bien, igual seguramente, eso es importante la discapacidad es un elemento que a la persona la inhibe la condiciona y el hecho de que no pueda tener independencia manejando y todo eso, es muy importante verlo por eso te digo que ahora nosotros nos embarcamos en este tema tenemos el compromiso de la filial de la Casa Matriz en Italia de apoyar el tema, que la marca esté presente aquí y vamos a hacer fuerza y vamos a trabajar para que eso sea nuestra intención no solamente porque económicamente nos interesa sino porque nos interesa socialmente naturalmente que sí me pongo a pensar y digo, Agüido Simplex Italia, Casa Matriz si le interesa los negocios, si le interesa apoyarte para tratar de tener algún beneficio económico naturalmente es su inversión, es su negocio ¿de acuerdo? lo importante sería conseguir que esta otra parte y el gobierno se interesara también en a ver de qué manera encontramos soluciones esto por ejemplo, todo lo que estás pensando ¿todo esto viene sin recargo alguno? bueno, todo depende los productos de conducción hoy por hoy no tienen recargo pero sí pagan IVA y eso no se exonera salvo que se haga un trámite que es bastante complejo entonces, cuando la gente compra el auto para discapacitados y en ese momento pide la exoneración todo junto hace un solo trámite si no, el trámite para exonerar del IVA los equipamientos de repente demora 4 meses, 5 meses si, realmente no ayuda no ayuda, no suma porque las necesidades son a corto plazo entonces la gente tiene que hacer algunas cosas y el tema de los autos también sigue siendo aquel trámite engorroso que demoraba y demoraba para decir, y con límites con el techo muy bajito como para que los autos no fueran digamos, nada más que para un tipo de auto medio abajo, si se quiere o no no, han cambiado algunas cosas a favor y básicamente la limitante es el precio del vehículo sin impuestos para tener una exoneración hay que comprar un vehículo que sin impuestos sea hasta 16 mil dólares que es un auto de más o menos 24, 25 en plaza pero no hay limitantes como antes que tenía que ser un auto autero puede ser cualquier tipo de auto bueno, ya con 24, 25 mil en plaza de cualquier manera estamos hablando de un auto que de cualquier manera si se exonerara el IVA de cualquier manera ese mismo auto es uno que ahora estaría costando, digamos no sé, de nivel superior en calidad digo, en prestaciones en el caso de los autos se exoneran del IVA y del recargo entonces, por eso es que como el recargo es importante y también alguna gente que necesita un producto distinto porque por ejemplo hay gente que no le alcanza con un auto porque tiene que llevar una silla de ruedas motorizadas puede comprar un vehículo más grande tipo yo que sé, un furgón o una rural y paga la diferencia paga impuestos sobre la diferencia solamente Bueno, Walter, tú me decías hace un rato como que no todos los equipos vienen exonerados de impuestos quiero decir que habían otros elementos como rampa o sea, lo que no va directamente a la conducción sino para otro tipo de movimiento esos sí pagaban impuestos Sí, tienen recargo y pagan o sea, pagan el recargo que corresponde según el producto según el material que lo construye yo me imagino, Walter, no sé vos decís, me corregime si me equivoco de que falta trabajar un poco esta historia para tratar de que la gente invitar a aquellos que son los que manejan esta historia y toman decisiones a que participen de una movida que puede ser con un sentimiento con un sentido social importante olvidarte del negocio acá no pasa por ahí el tema pasa por olvidar un servicio que realmente sea aceptado y que mejore la calidad de vida de mucha gente que la tiene complicada Sí, sí, además hay que tener en cuenta de que, digamos, hay mucha limitante para que la gente se traslade se movilice y no solamente es importante que la gente vaya a estudiar, a trabajar es importante también analizar el tema de las personas jubiladas que, digamos, de alguna manera no están consideradas en la ley o sea, que una persona después que se jubila ya no tendría derecho a tener un auto bajo impuestos ¿Y por qué? Bueno, porque la ley no dice que no es jubilado o no pero dice que solamente las personas que pueden acceder al sistema son quienes están estudiando trabajando o haciendo algún tipo de rehabilitación Ya, ya Este no es un problema político pero realmente hay cosas para trabajar o para decir que me parece una barbaridad Siempre Se me ocurre que se podría corregir haciendo algún tipo de trabajo de contactos para los que nos ofrecemos interesadamente naturalmente que es así Walter para ir cerrando este bloque ¿Qué cosas importantes encontraste como equipamiento? que podamos decirle a los televidentes que vas a tener equipamiento para solucionar problemas en las manos los brazos en las piernas determinado tipo de discapacidad Bueno, mirá una de las cosas en el elemento de conducción que pasaba era que los vehículos como todo antes era mecánico la electrónica no era importante o no estaba al nivel el auto se llenaba de fierros en todo el volante en todos lados siendo peligroso porque eran elementos que en caso de un impacto siempre la gente se enganchaba o se lastimaba lo más sencillo es que se rompía la ropa siempre la persona decía se me rompen los pantalones porque se le enganchaban en el freno en el acelerador ahora nosotros ya trajimos y ya instalamos acá aceleradores electrónicos que casi que de afuera no se ven es un pequeño aro que va pegado debajo del volante y se mueve con la punta de los dedos la sensibilidad en el equipo se controla con un botón o sea porque uno puede tomar para andar en la carretera un tipo de manejo otro tipo de manejo para estar atracando en la ciudad es perfecto no se necesita más usar un pomo en el volante porque las manos van siempre en el volante claro todo queda muy sencillo el auto uno lo mira y hay algo más Walter creo que hay equipamiento también para subir y bajar del auto que también es otra parte que puede ser crítico para alguno si tenemos de todo hay sillones para vehículos más grandes que salen que salen afuera recogen a la persona desde su silla o de su movimiento a veces la persona no necesariamente usa una silla pero no tiene movilidad son asientos robóticos que eligen el lugar y se van acomodando de acuerdo a la posición y entran y salen y bajan hasta la altura de que lo necesite hay rampas que ahora son como se llama normalmente inteligentes o sea saben si hay peso o no peso y saben si la rampa se dobla o no se dobla vienen con iluminación de led para la noche para que los vean yo que sé muchísima cosa Walter ¿dónde te encuentran quienes estén viendo el programa y tengan interés en establecer un contacto contigo? bueno como vas a ver en las imágenes todo el tema pero nosotros somos Garrido y Compañía acá en Uruguay y históricamente ya hace 20 años que estamos trabajando el tema del lisiado con adaptaciones nacionales originales y todo y en este caso concretamente lo nacional lo vamos a seguir manejando para respetar algunas situaciones especiales pero estos productos son de tal calidad y tal cosa que no compiten que no son algo terrible me consta que temas así así que con mucho gusto bueno Walter gracias por haber venido gracias por esto nosotros tiene ya sabés este es un programa que tiene contenido social en realidad estamos en la misma cosa para los que no pueden para los que el tema de la conducción les resulta más difícil para todos aquellos que tienen algún tipo de problema realmente sí estamos y vos estás en la misma así que sumemos que esa es la historia Walter tiene que hablar esa es la idea la idea es digamos traer los mejores productos para que la gente pueda sentirse bien sentirse satisfecho pleno que no que no sea un dependiente sino que sea una persona que pueda manejarse así bueno muy bien gracias gracias por estar Walter y Guido Simples acá en Uruguay y bueno estamos llegando al final del programa naturalmente como siempre después de haber pasado este espacio que la verdad les confieso para mí pasó rapidísimo porque realmente el programa tiene un contenido muy importante disfrutamos muchísimo la doctora Cecilia Rayana comentábamos con Daniel en los cortes que realmente muy valiosa la información y finalmente con Walter Garrido con eso ese equipamiento para todas aquellas personas que tienen dificultades y que naturalmente estas cosas lo que se arregla con plata es barato dijo un amigo mío y más allá de tener o no tener posiblemente se pueda transitar negociar algún tipo de recurso gubernamental para tratar de apoyar de hacer que las cosas sean más fáciles para quienes no disponen de estas cosas pero que no queden en su casa relegados sin la posibilidad de movilizarse que eso es lo que más nos preocupa bien como todas las veces cuando finalizamos agradecemos a muchos de los que nos apoyan entre otros a Gonzalo Macini que es Macini Seguros un asesor de seguro realmente responsable y profesional independientemente que sea nuestro amigo que integre nuestro staff es un asesor realmente valioso donde tiene un conocimiento pleno absolutamente pleno de todo lo que es seguro digo a donde lo van a encontrar en Boulevard Artigas 2444 y los teléfonos le doy uno solo si el 094442640 ahí Gonzalo Macini lo va a atender muy bien Jorge yo tengo que por supuesto saludar a la gente de Romax y como siempre les digo aconsejarles que compren un casco que esté certificado por la Intendencia o por el LATU perdón por la Facultad de Ingeniería o por el LATU que compren un casco de calidad que Romax se los puede ofrecer los cascos en este caso traje un Hawk un Hawk que no solamente tiene un visor sino que además tiene algo interesante también tiene lentes que usted los puede trabajar de acá si tiene un sol de frente que se ve en una situación incómoda solo tiene que bajar los lentes y soluciona el tema de un encandilamiento de parte del sol así que como siempre les digo traten de comprar cascos de calidad y es el caso de los cascos Hawk y finalmente saludar por supuesto a Abelino Acevedo en este caso voy a hablar de algunos de sus artículos en este caso voy a hablar de artículos de gomería que tienen elevadores para automóviles gatos hidráulicos vulcanizadoras balanceadoras desenyantadoras todo lo que usted se puede imaginar para su gomería lo va a encontrar en Abelino Acevedo y no solamente eso si por ejemplo se va para Minas se va para tu tierra para Villa Serrana y se tiene que llevar una bicicleta y no le entra Jorge yo sé que vos cuando te vas no te va a entrar la bicicleta bueno Abelino Acevedo te vende una bicicleta plegable la doblás la guardás en la valija vos que te gusta andar en bicicleta en Villa Serrana tengo la solución no yo a tal altura el médico me mandó que vaya en bicicleta no sé dónde llevar el auto ese es el problema que tengo ahora bueno muy bien con esto cerramos el programa Jorge y por supuesto con el videito final un videito que ya lo hemos pasado el año pasado pero nos encanta y fundamentalmente porque tuvo un premio como el mejor concepto futurista en Holanda que es la construcción de carreteras inteligentes se hizo una carretera de 500 metros para reproducirla en el futuro casi en el futuro les diría inmediato para hacer esas carreteras inteligentes así que vamos a finalizar el programa con este video la verdad espectacular buena semana para todos gracias por acompañarnos no sería fantástico poder recolectar la energía solar que llega a nuestras carreteras y con ella crear un sistema de movilidad de energía limpia para el futuro y con ella y con ella Funciona como los paneles solares de los tejados, solo que se integran en las carreteras y el área que ocupa nuestra red de carreteras es mayor que la de todos los tejados juntos. Hay una capa superior de vidrio que cubre las células solares, así que la superficie de la carretera, el pavimento, está hecho de vidrio. Es una carretera muy segura, que al mismo tiempo recolecta energía, que a su vez se añade a la red eléctrica. Pero nos dimos cuenta de que había un problema con la percepción por parte de los usuarios. Por eso dividimos la carretera en dos carriles, uno con células solares y vidrio y el otro en hormigón, como otros muchos carriles bici. Y hay una cámara que observa el comportamiento de la gente, y afortunadamente vemos que en la práctica nadie se cambia de carril. Es decir, no hay indicación alguna de que a la gente le dé miedo utilizar el carril de vidrio. La energía producida en la carretera se puede utilizar en hogares, por ejemplo, o para los semáforos que haya en esa carretera. Y en el futuro anticipamos que podremos alimentar los coches que circulen por las carreteras con la electricidad que éstas producen. Esto sería un gran paso hacia la movilidad de energía limpia. Además, será un paso relativamente pequeño para integrar tecnología inteligente que pueda comunicar y transferir información de una parte a otra. Si desarrollamos coches inteligentes, también podemos crear carreteras inteligentes y los dos sistemas juntos pueden ser mucho más eficientes que un coche por su lado y una carretera por el suyo. Ahora mismo estamos invirtiendo nuestra I más D en reducir el coste e incrementar el almacenamiento de energía. En cuatro o cinco años tendremos unas carreteras con un coste de propiedad comparable al de los tipos de carreteras que tenemos ahora. Es decir, serán más caras de comprar e instalar, pero con los ingresos energéticos se amortizarán en diez o quince años. Y dado que la esperanza de vida de la carretera es mayor, de unos 20 años, al final tendremos carreteras un poco más baratas que las que tenemos hoy. Hemos visto que funciona. Confiamos en que este es el camino a seguir. ¡Gracias! 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 Pero somos mil cosas más. ¡Suscríbete al canal!